Estas son las 13 predicciones más aterradoras que los Simpsons hicieron en algunos de sus episodios, cosas que la serie animada predice unos días o unos años antes. Te sorprenderás. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en YouTube, así que te invitamos a que te suscribas a nuestra comunidad para más contenido. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos. Número 1. En un episodio de 1997, March le sugiere al atormentado Bart leer un libro llamado George, el Curioso y el Virus del Ébola. Para la época en que se realizó la caricatura, aún no se conocía mucho sobre la epidemia que hoy genera caos en todo el mundo. Número 2. Durante el episodio llamado La Ciudad de Nueva York vs. Homero, emitido el 21 de septiembre de 1997, se hace referencia a la caída de las Torres Gemelas. Esto sin saber que cuatro años después se convertiría en una horrible realidad. Además, en el episodio Monoriel de Springfield, se puede ver por unos segundos un cuadro en el que se aprecia las torres en llamas y un avión sobrevolando el lugar. Número 3. Aunque todos se sorprendieron con el polémico video de Working Ball, la sensual Miley Saurus debe confesar que el escándalo generado se lo debe al gordito amarillo. Durante un episodio de los Simpsons, Homero se sube a la bola demoledora, balanceándose por todas las partes. Número 4. Fue durante un episodio en 1996 llamado Lisa en Hielo que se generó el primer error del autocorrector. Los expertos de Apple revelaron que este episodio los motivó a perfeccionar la corrección del texto en sus nuevos teléfonos de la marca. Número 5. Una de las coincidencias más increíbles de la serie animada sucede en la décima temporada en el capítulo titulado Viva Ned Flanders en 1999 y es impresionante como la historia es idéntica a la película Hangover. Van a Las Vegas, los drogan, amanecen sin recordar nada, conocen a una prostituta, Homero se caza, se roba el tigre del boxeador y aparece Mike Tyson. Ahora está claro que inspiró a los escritores para hacer esta película de ¿Qué pasó ayer? Número 6. Durante la temporada 9, los niños de la ciudad se peleaban por jugar y disfrutar de Young Work, un juego que simulaba cortar grama y hacer trabajos de jardinería. Nadie imaginaría que años más tarde Farmville se convertiría en un juego que volvería adictos a chicos y a grandes en Facebook. Número 7. Una de las muchas predicciones que hicieron los Simpsons en el Mundial de Brasil 2014 fue la clasificación de Colombia en octavos de final, algo que nadie más que los amarillos apostarían y sucedió. Número 8. Una vez más la serie animada sorprendió con sus predicciones del futuro hecha realidad casi de forma literal. En esta ocasión, tan solo unos días de anticipación, los creadores del programa predijeron la lesión del futbolista brasileño Neymar, así como uno de los encuentros de semifinales de la Copa del Mundo Brasil 2014. Número 9. La semifinal Brasil vs Alemania fue anunciada en el capítulo No tienes que vivir como un árbitro, aunque en esa ocasión era una final. Los productores de la serie predijeron incluso un segundo maracanazo y así fue. El partido quedó 7 a 1. Número 10. En el año 2008 apareció un episodio en el Comero quería votar por Barack Obama, pero la máquina le cambió la votación y marcó Mitt Rooney. En 2012 esto se volvió realidad y las máquinas dieron un error similar, marcando candidatos equivocados. Número 11. En un episodio de 1994, un programa de investigación que pide a Homero ponerse un sombrero con una cámara escondida con el fin de espiar a Apu y su comida estropeada. Ahora, 20 años más tarde, las cámaras GoPro totalmente manos libres están a la orden del día. Número 12. Si no predijeron la actuación de la cantante en el Super Bowl, en el episodio Lisa West Gaga en la temporada 23 episodio 22 emitido en el año 2012, Lady Gaga actuaba en Springfield y sobrevolaba el escenario y se hacían mosaicos con vista aérea como paso durante el descanso de un evento televisivo del año. Número 13. La corrupción en la FIFA. En el episodio 16 de la temporada 25 emitido en marzo de 2014, el vicepresidente ejecutivo de la FIFA era arrestado por corrupción. En mayo de 2015, la corrupción salpicaba a la FIFA en la vida real. Estas han sido las increíbles predicciones hechas por los Simpsons. Espero no te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!